La policía busca más pruebas contra el sospechoso del doble climen de Cuenca. Los investigadores no descartan que Sergio Morate tuviera cómplices e intentan reconstruir sus movimientos. Hay testigos que vieron al sospechoso paseando con su perro apenas dos horas después de la llegada de las chicas a su casa. El juzgado que tramitó su detención espera la respuesta de la justicia rumana. Beatriz San Juan. Sí, este es el juzgado de Cuenca que el pasado viernes tramitó la extradición de Sergio Morate a Rumanía mientras el tribunal rumano lo mantiene en prisión preventiva. El gobierno español exige que todo este trámite se lleve a cabo lo antes posible. Una vez que Sergio llegue a España podía ingresar en la cárcel de Cuenca donde quedaría a la espera de un juicio que tardaría en celebrarse todavía varios meses. Entre tanto, las familias de Laura y de Marina exigen que recaiga sobre él todo el peso de la ley y que nunca más vuelva a salir de prisión. Con este mensaje en Facebook, la familia de Laura ha querido agradecer el apoyo que han recibido y piden que quienes hayan participado en este macabro delito paguen por ello. Al igual que la familia de Marina que exige que Sergio no vuelva a salir de la cárcel nunca más. Morate no cuenta ni con el apoyo de sus padres que a través de esta cuenta de su empresa le dicen que no existe excusa ni perdón para una atrocidad así. En Palomera, donde reside parte de la familia de Morate, reina el silencio. El bar de su abuelo permanece cerrado. Su familia ha preferido salir de Cuenca. Con la sensación del pueblo, pues con mucho dolor porque era una familia muy querida. El Ayuntamiento de Cuenca dedicará un espacio en la ciudad en homenaje a las dos jóvenes y en recuerdo a las víctimas de la violencia. Matar por ningún motivo, ninguno, porque la vida es sagrada. Uno nunca piensa que en una ciudad tan pequeña puedan ocurrir estas cosas. Y yo creo que a este individuo había que darle las orejas, pero hay un fuerte, para que todos los demás que vengan detrás tengan un ejemplo de lo que es el tema de las violaciones, de los maltratos, etcétera, etcétera. Mientras, los investigadores de este caso barajan varias posibilidades. La primera, saber si Sergio actuó solo o acompañado y si alguno de sus vecinos vio o escuchó algo el día que fallecieron las jóvenes. Varias personas aseguran que vieron a Sergio Morate pasear por Cuenca dos horas y media después de que Laura y Marina estuvieran en su casa.